Evidentemente me están preguntando qué fue lo que dijo Daniel. Seguro que Daniel no se acuerda. Y sí fue exactamente un remate. Remate, cuando yo me fui a vivir con... al mismo lugar donde estaba Patty, Daniel dijo que Jordi ya se compró una casa. Y yo le dije, pero es una letrina, está horrible. Y realmente nosotros estábamos... Y realmente nosotros dijo, pero no juegues, Patty, tu casa. No, pero la de Jordi es una letrina. Y en realidad nosotros además habíamos pedido una hipoteca. Ni siquiera la habíamos podido comprar completa. Entonces, claro que como pareja nueva recién. Entonces fue como de, ups, ¿no? Pues sí, quizá no es... Pero qué tal, ya le echaron hasta el baño y el piso y todo. No, le echamos tres pisos arriba. Ya colaron, ya colaron. Ya tiene chimenea. Y hubo otro día que dijeron, este... Es que Jordi tal, este, se va a casar. Y entonces tú dijiste, ¿cómo que Jordi no es gay? Ay, gracias. Sí, te lo juro. Y entonces yo como que dije... Digo, yo no tengo ningún problema, al contrario. Tengo muchísimos amigos de la comunidad y respeto muchísimos de la comunidad. Pero dije, no soy ni sé por qué no me gustó el comentario. Pero, sin embargo, no es para reclamar, sino para explicar a la gente qué fue. Porque la gente dice, ¿qué fue? Perdóname, Jordi. Pero a lo que voy es que también yo también considero un poco lo que dice Daniel. Porque la gente que hacemos comedia lo sabemos. Cuando tienes un gag, cuando tienes un chiste en la cabeza que sabes que va a machar y que va a entrar... ¿A cuántas profesoras no hiciste desvariar con tus chistes en la universidad, Jordi? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Un chiste como esos hace que muchísima gente se ría, menos un par. Sí. El esposo y la esposa. Sí, sí. O sea, los que sí estaban comprando la casa. Sí, sí, hay que hacer cosas. O sea, sin embargo, a todos los demás les funciona. Y eso es un poco lo que trabajamos en este medio.